Me hago a la cañón aquí, señor, solo con gracias, thank you, thank you very much, muchas gracias contra el canal live, hoy está mal live, ah, beautiful, lléveme a ti, tú, me voy a ir. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you very much. Ah, beautiful, lléveme, así me gusta, que dos, nice. Así me gusta, que dos, nice. Thank you. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias contra están al aire, hoy están al aire. Ah, beautiful, lléveme, así me gusta, que dos, nice. Bye. 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 Gracias por ver el video.